He observado que en el momento en que una mujer traba amistad conmigo se torna celosa, exigente, desconfiada, una verdadera carga en todos sentidos. En cuanto a mí, en el instante en que trabo amistad con una mujer me convierto en egoísta y en tirano. Por eso sigo siendo un solterón empedernido y lo seguiré siendo hasta la muerte. Porque después de todo, Pigren, soy un hombre muy normal que desea nada más, no ser igual que los demás, vivir su vida peculiar y hacer su santa voluntad. Un hombre feliz soy yo, sin más complicación, que solo busca paz, tranquilidad y hace las cosas que son de su elección. Solo un hombre muy normal Más si te enreda una mujer, adiós preciosa libertad Su capricho y su opinión te impondrá sin tonizón y hablará con sus amigas sin que nada digas tú Ay, si te enreda una mujer, entre la espada y la pared Di una cosa y ya verás, que otra cosa ella dirá Y si tienes una idea, te la cambia su manera sin rubor Si estás leyendo una novela, ella prefiere hablar de amor Si te interesa ir al teatro, te dice no, no estoy de humor Si te enreda una mujer, tienes todo que perder Si te dejas arrastrar hasta el borde del altar Es mejor envenenarse o de un tiro suicidarse, que enredarse en el amor de una mujer Yo soy un hombre sencillo Si me exalto, marco un alto, nadie se queja de mí Que tiene el corazón más grande que la luna en mes de abril Un hombre natural Del pelo hasta los pies La clase que al callar o al hablar Nunca se ofende, ni insulta, ni es servil Muy sencillo y natural Mas si te enreda una mujer Mucha paciencia has de tener Si un consejo le has de dar, no te vayas a enfadar Si después de haberte oído, lo contrario ha decidido sin razón Tú eras un hombre de linaje Por tus modales y tu voz Y sin notarlo, tu lenguaje Al de un cochero se igualó Ay, si te enreda una mujer Te vuelves loco sin saber En el juego del amor Digo paso, yo no voy Preferible ser juzgado, condenado, ejecutado Enredado en el amor de una mujer Yo soy un hombre pacífico Que las noches las dedica a leer en su habitación Que adora el nocturnal silencio y el perfume de una flor Yo soy un soñador Que busca un ideal Y goza con pensar, meditar Lejos del ruido infernal de un mundo cruel Muy pacífico es mi ser Más si te enreda una mujer Más si te enreda una mujer Adiós divina soledad Sus amigas y alguien más En ejército vendrán A encajarse, chismorrearse Y inventar lo que no existe en tu hogar Tal vez tendrá una gran familia Que sobre ti descenderá Tal vez la madre sea contralto Y cante a Wagner, bien o mal Si te enreda una mujer Si te enreda una mujer Si te enreda una mujer Yo jamás me enredaré con la mujer Más si te enredaré con la mujer